¡Suscríbete! ¿Sí? O sea, ¿puedo incomodar y meterme en la conversación? ¿Sí? ¿Sí? No me mires así, por Dios ¡Hey, compañero! ¿Cómo estás? ¡Hey, hola tú! Me miran como, what the fuck Este tipo metido que mira como me miran ¡Bécil! Ok, ok, no los molesto más Ya, ¿pueden dejar de mirarme? Sí, gracias, muy bien Bueno, ahora sí, chicos Vamos a continuar en el capítulo del día de hoy Vamos a continuar ahora sí entre a esta casa Por el techo, no sé si recuerdan Que había quedado, vamos a cerrarle la casita Al campeón, muy bien, ¿y tú qué? ¿Cuidas la puerta o qué? Por Dios ¿Tú qué me das? ¿Pollo por esto? Una esmeralda Por tres de carne, no, eres un ladrón ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién está? Eso ¡Quítate, quítate, quítate! Es que quiero ver quién va a entrar What the fuck No, suerte, se quedarán ustedes ahí Lo siento, campeón Si quitan la esta, te quedarás ahí Tú vas a vigilar Yo veré Él va a cuidar, chicos Él es el aldeano poderoso O sea, es papaldiano Y tú, papaldiano, vas a cuidar la entrada Mientras yo te hago Guardo y hago ahora sí mi cama Porque quiero dormir tranquilamente Ok, no me van a dejar dormir tranquilamente ¿Por qué siempre me equivoco, coño? ¿Por qué? ¿Por qué? What the fuck Bigfootland? No, sí, sí, sí Mi cama, eh Ya aquí tengo mi cama Ok, tengo mi cama Eh, chicos Ahora sí les cuento Es que el que empecé un poco distraído Y disperso por los aldeanos Que esconden algo, coño Esconden algo O sea, no entiendo O sea, hacen de convoy a tres Y dejan al pobre forever A Luna ahí cuidando la puerta Como Eh, dejemos al más imbécil Cuidando la puerta Y nosotros tres hablemos De la esposa de ese tipo No sé Whatever Es muy raro Entonces preferí encerrarlo Y bueno, chicos Les contaré Le hemos hecho una mejora Ayer me tocó reestructurar El Adventure Pack Mod Eh, tocó hacerle un cambio Ya no son 31 mods Sino son 45 Le hice una reestructuración Me di cuenta Porque eran que fallaban Algunas cosas Y tengo que ir a la otra casa Que es donde tengo la comida Ah, no Aquí tengo comida cocinada La verdad que la habíamos dejado ahí Come, Tiago Come, 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 come Come, come, come Otra vez me toca volver a configurar Todo, chicos Eh, configurar el Race Minimap Me tengo que configurar otra vez Todo Entonces lo voy a configurar aquí Con ustedes, chicos Y siempre el Race Minimap Yo lo configuro de la siguiente manera Minimap Options Square, lo coloco Round Y le coloco el Sun Minimap Muy bien Otra cosa que le coloco Para estar súper pendiente, chicos Es lo siguiente Primero la tecla M Voy a Entidades del Radar Y le habilito todo Le doy Back Y listo, muy bien Y ahí pueden ver que Lo único que hay en esta casa Es que What the fuck Es esta puerta O es la otra de al lado No sé, suena extraño En fin A esta casa le falta algo, por Dios Bueno, primero que voy a terminar de comer, chicos Y bueno, como la reestructuración Ha sido un éxito Tengo que ir a la otra Creo que fue un éxito No he ido Acabo de probarla Y dije, no, es el momento de grabar Yo dije que apenas llegáramos a 600 likes Pues vamos a hacer un video, chicos Últimamente ando muy ocupado Con esta personita Que duerme y duerme Todo el día Por lo que está muy peque todavía Entonces, pues Oh my God Ok, tranquilos, señores lobos Entonces, pues, chicos He tenido mucha ocupación Pero no se preocupen Vamos a continuar Trataré de hacer un capítulo De Adventure Pack Mod Dos a tres veces por semana Pues recuerden Si no se sube cada ocho días Si no llegamos al reto De 600 o 700 likes No sé cuánto es lo que pongo Pues no No, pero bueno Por el momento Pues no se sube el video Hasta dentro de ocho días Pondré mi cama Voy a poner eso ya Hay muchos monstruos cerca Pero si no hay cerca Aquí Bueno No voy a poder dormir esta noche What the fuck Ah, sí Ahora O sea Ahora ustedes se comprometieron Y dejaron a otro forever alone Bueno Yo necesito salir No sé Como no sé ustedes Se quedarán ahí Pero yo voy a salir Porque esta casa es muy asco No vamos a salir de acá, chicos No sé En este capítulo Tenemos que pensar Se nos ocurrirá algo mejor Tenemos que tener mucho cuidado Hasta el momento No hemos muerto Bueno Bueno, si no estoy mal Yo dejé En esta casa Sí, en esta casa fue en la que dejamos, chicos Las cosas Oh my God Oh my God ¿Dónde quedaron? Uy, 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 uy ¿Qué fue eso? ¿Qué me está pegando? Ay, no, un fantasma Ay, no, ay, no Se me erizó el trasero Ay, no, no Aléjate, aléjate, aléjate Shoo, shoo, shoo Murió, 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 murió Pero se cayó la maldita experiencia Ay, no, no, no No, no, no Corre, ¿qué hago? Corre, corre, corre No No Coño Y no se despertó No, en serio Es en serio Salí en la mierda Salí en la mierda What the fuck Y me pincha el de acutre Si ve Por Dios Y la luna todavía está Hola, campeón ¿Cómo estás? Tú vas que no me ves Tranquilo, no me ves No me ves, no me ves No me ves Si me vio, si me vio ¡Ah, no! ¿Es en serio? Voy a volver a morir Y no voy a poder llegar ¿Saben? Esto me recuerda Tanto a Adventure Pack Mod 2 En donde moríamos En cada capítulo Unas 10 millones de veces Y yo me he frustrado O sea, tú, Tiago O sea, yo mismo Me hablaba a mí mismo Me frustraba Porque no podía llegar a un lugar ¡Me cago! ¿Qué parido Hace desgraciado, ogro? Ya, ya, ok Vamos a llegar Ok, ok Esta vez sí voy a llegar Necesito llegar a la maldita aldea Porque mis cosas quedaron En medio de la aldea Y no va a permitir Que cualquier imbécil Llegue, entre y me las quite Entonces voy a tratar de llegar No sé Sí, no, por Dios En cualquier caso, chicos No sé Últimamente se me está pausando La cámara Y en cualquier momento Se puede ir la cámara Y se murió No sé Súper extraño En cualquier momento Puede que hasta se pause La cámara Tengo que solucionar Ahora ese problema Y viene persiguiendo Me un puto fantasma Si ustedes pausan El video anteriormente Pues deben ver Que me persiguía Un desgraciado Entonces pues Oh my god Es por acá Es por acá Es por acá Ay, no, 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 no Uy, va a doler la caída ¡Ah, no! ¡Me cago! ¡Me empujó! ¡Me empujó! ¡Es un troll! ¡Es un fantasma troll! ¡Me empujó! ¿Es en serio? ¿Me voy a morir? ¿Es en serio? ¿Me voy a dejar con medio corazón? ¿Y tú qué? ¿Y tú también me vas a matar? Bueno, ¿qué? ¡Me cago! Bueno, a ver Esperemos a que salga el sol O sea, hagámoslo Hagámoslo a lo sencillo Vamos a cantar una canción Y les voy a contar una historia Mientras Sale el sol Y tal vez si me quedo quieto Los monstruos no me van a joder La fucking light Te les contaré, chicos Le he comprado un collarcito Pero está muy peque Entonces Tranquila, campeona Duerme Está muy peque Entonces Estoy mostrando la cámara Tal vez Ojalá no se te ve la cámara Le he hecho un collarcito Muy lindo Pues lo compré Muy bonito Y Quiero que mi gata Aprenda a salir a pasear Como un perro Y dirás Tiago, estás loco Y no Si ustedes buscan En YouTube Hay mucha gente que pasea Sus gatos Yo quiero ser de esas personas No puedes dirán Ay, Tiago ¿Quieres que sea un perro? No Lo quiero hacer Bueno, ya es de día Ya les puedo ir contando Mientras vamos Pero necesito que se incineren Y se mueran los desgraciados Vamos a ver O sea, no entiendo Son de juego Pero sale el sol Y se queman O sea, what the fuck Pero bueno Quiero que poder pasear A mi gata Con tranquilidad De que no venga un perro O algo Y la coma Y la apartan dos O la destripe O la apartan pedazos Ahí hay calma, campeones Tranquilos Nadie me vio Nadie vio a Tiago Tiago va derecho A asaltar la aldea Porque esa es mi misión Del día de hoy Es asaltar la fucking aldea Muy bien Tenemos 10 minutos Para hacer eso Porque este capítulo Va a ser un poco corto Y bueno chicos Por eso quiero sacar A pasear a esta pequeña Está como dormida Está toda sonsa Está como zombie Bueno, si no estoy mal Me deben odiar Los tipos de esta aldea Porque les dañé Su lindo Ahí amigo Tranquilo Ya volví Ya volví Ya tenía bastantes cosas En el capítulo anterior ¿Sabes? Me gusta esta casa Tiene como Y ahí, ahí No me roben mis cosas Los vi con intención De robarme Y tú eres una rata también Que se ve con intención De asesinar A ver si no se cayó Nada abajo de esto Oh my god Esto es tan profundo Miren, miren Si se alcanzaron a caer Unas cosas Por ejemplo mi carnita Oh my god Sal, 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 sal Como ven he logrado reducir el lag y otro tipo de cosas chicos Pero me tocó quitar el Optifine Ya no tenemos Optifine O sea que ya no vamos a poder hacer zoom Y ya no tenemos Smart Moving Me tocó quitar los dos mods chicos Porque me estaban dando crash Al tratar de meter otros mods Como el Equivalent Exchange 3 Como poder meter el Downcraft Y otros mods más Pero bueno Aquí habíamos dejado nuestro lindo cofre Y miren Se arregló lo de las texturas Se arregló Miren, no, se arregló Vamos a ver Volver a ver, volver a ver, volver a ver, volver a ver Volver, muy bien Ahora sí vamos a dejar todo acá nuevamente Y vamos a hacernos una Backpack Pero por el capítulo No sé si lo alcancemos en el capítulo del día de hoy Cogeré más bien mi madera Y me iré a pasear A tratar de hacer una maldita casa Tenemos demasiada madera Para el capítulo 1 Fuimos bastante madera Y me llevaré este crafting Mi crafting Mío, 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 mío Y chicos Vamos a buscar un lugar Donde hacer la casa No sé, diganme ustedes Hay un caballo negro acá Yo lo quiero Yo tengo manzanas Y se va a llamar Bueno El caballo antes Yo estoy era blanco Porque yo me acuerdo Que cuando hablábamos antes Con Samu O sea, con Vegeta Eh El caballo Me acuerdo que yo le dije Que se parecía mucho al mío Entonces dijimos Vamos a hacer una diferencia Yo le dije Apenas a Gadventure Pac-Mod 3 Samu Mi caballo no va a ser blanco Como el tuyo Sino ahora va a ser Color negro Va a ser el amigo El mejor amigo Del caballo de Vegeta Y te vas a llamar Chostoy Chostoy Renacido Oh my god Si es Chostoy No, no entiendes Chostoy black Chostoy negro Chostoy negro Negro No negro Este es mi negro Chostoy negro Chostoy negro Chostoy negro ¿Y tú qué? O sea, no entiendo Por Dios Y tú vas a ser magolo Tranquilo Magolo Magoño Magolo Muy bien Ya saben Entonces ya quedaría Vicente Chostoy Que Vicente pues es el caballo De mi amigo Vegeta Y Chostoy Pues ya todos conocen a Chostoy Sino que Chostoy Fue una cámara de bronceado Muy oscurado Por Dios Pero bueno Vamos a hacer nuestra casa Y ya habíamos asaltado todo esto Pero no Vale Vamos a hacer nuestra casa Con los aldeanos Quiero ser amigo de ellos Además me conviene Tenerlos de amigos Pero quiero hacer la casa Aparte chicos O sea No sé qué tipo de casa armar Si agregarla a la aldea cutre O Ir a explorar Y lograr hacer algo más grande No sé Si tal vez en una En una pradera Como esta No sé Diseñar una casa Pero no sé Cómo hacerla Si hacerla con entrada Tengo una idea De red Muy épica Pero no sé aún Esperen que estoy diseñando Mentalmente en este momento En mi cabeza Como quiero la casa Ya que tengo todo este espacio plano Esperen Estoy pensando Estoy pensando No piensen que estoy No sé Cagando No estoy pensando Entonces pues bueno Va a ser un poquito elevada la casa Muy bien Por el momento voy a dormir acá Está bien Está chévere la casa Bueno esto es Spruce Wood Vamos a dejarla Porque hoy tengo otras ideas Con la Spruce Wood Muy bien Quiero que tenga una entrada Un poco más ancha Muy bien Muy bien Tiago Muy bien Muy bien Muy mal Acabas de poner uno Donde no era Me pica la nariz Si va a ser colorida la casa Señores Que no tengo madera Tengo madera de muchos tipos Esta es diferente A esta prueba No es una Y lo notará Va a ser No sé Una obra bien pro Va a ser hasta acá Hasta el momento La voy a hacer muy pequeña Chicos Y la idea que tengo No sé Es una casa clásica De madera Oh Dios Se acaba la madera Vamos a seguir Usando esta Oak 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 Como el profesor Oak 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 Vamos a terminar esto chicos Y listo Hemos terminado la casa Ya Finicio Me pica la nariz Maldición Me pica Maldita sea Me pica Preciso tiene que picarme Cuando estamos en un capítulo Por Dios O sea No me puede picar en otro momento Y cuando me pica Es que empiezo a llorar Porque creo que me va a dar gripa Señores Porque no soy alérgico a la gata No Bueno Vamos a secar aquí Otro poquito Me pica la nariz Maldita sea Y muy bien Esta va a ser nuestra casa Chicos Maldición Me pica la nariz Oh por Dios Ya muy bien Ponemos estas estructuras Quiero que sea así Como en base Las bases sean No sé Oh por Dios Me pica la nariz demasiado Bueno así Hagámosla así La podemos hacer de 3 de alto ¿Saben? No me incomodaría Hacerla de 3 de alto Antes se vería muy cute 2 3 Muy bien Y 1 2 3 Perfecto Y Tin 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 Bueno chicos Que más les cuento Que todavía no les puedo pasar El pack Sigue en versión beta No sé cómo hacer Para pasarles el pack Me encantaría ya Podérselos pasar Pero tengo problemas Chicos Problemas Problemas en que quiero Lograr que sea por lo menos Un pack muy estable Cosa que todavía Ya no he logrado Bueno no se nota mucho Que el cambio en madera No No se nota Para nada No Eso no se nota Vamos a hacerle aquí Doble puerta Una puerta de emergencia Y voy a hacer otra cosa Porque no quiero Que me dañen la casa Como me la han dañado Toda la vida Desde que comenzamos A dentro Bueno también Usemos de esta manera Es una casa muy colorida Chicos Yo les dije Va a ser una casa colorida Por el momento La dejaremos De prueba Vamos a listar Todos Así yo quiero Que sea Sí está bien Aquí el crafting Va a ser como Una casa de campo Porque aquí no vamos a ir Vamos yo quiero vivir Dentro de una montaña Me encanta vivir En las montañas Pero lo que voy a hacer Porque necesito llegar No hay más cosas Chicos En este momento Es bueno Palitos Necesito muchos palitos 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 Para lo siguiente Más palitos Más palitos Muy bien Más Con 40 basta Muy bien Por el momento Haremos esto Así Muy bien Va a ser una cosa Una casa Muy bonita Ay De ahí le con mis viscos Por Dios Aquí Muy bien Que casa más bonita Aquí Va a ser una casa de campo Chicos O sea En la que podremos No sé De vez en cuando Venir a quedarnos Yo que sé Vamos a hacer dos puertas Porque necesito dos Bueno ahí puse tres Pero bueno Bueno Dos Gracias Ponme mi madera Ponme mis puertas Y ahora es hora De poner unas escaleras Muy bien Miren que casa más bonita Y combina con la casa De los aldeanos Lo sé No combina este cubo De madera Pero No hay nada más Que hacer chicos Es lo que hay Es lo que hay Y ahora sí chicos Vamos a salir Vamos a volver a la ¿Dónde está el sol? Por Dios Ahí está el sol Vamos a volver a la A la casa de los aldeanos A recoger mis cosas Mirenla como está quedando De bonita Más adelante Le seguiremos haciendo cosas Por lo menos En el capítulo de hoy No sé Es que en este momento Tengo tantas cosas Tengo ovejas Tengo de todo Por Dios Lo que quería construirme Lo que quería construirme El primer capítulo Que no he podido conseguir Y me tocaría Era explorar mucho Es conseguir La goma Para poder empezar Con el industrial craft De una Quiero empezar Con el industrial craft Ya tenemos los palitos Es más ¿Cómo es que se hacían Las tijeras desgraciadas? Para quitar el Coño Ah ya me acordé Cómo se hacían Creo No me acuerdo Vamos a buscar Cómo se hacían las tijeras Para recolectar El coso este Entonces bueno Vamos a Bueno vamos a comer más Y vamos a entrar A esta casa De estos aldeanos Ahí yo estoy ¿Qué haces yo estoy? Yo estoy negro Muy bien Vamos a entrar Ey campeón No hay nadie Ey viejo ¿Por qué te metes a mi casa? Ladrón Bueno vamos a cocinar Más comida chicos ¿Dónde es que la habíamos cocinado? No recuerdo ¿Saben? Creo que yo quité el cofre No es en serio Yo quité el horno Yo quité el horno Yo no me acuerdo chicos No recuerdo si lo quité Si lo puse De pronto cuando se me caí Nada no sé Bueno vamos a quitar Vamos a sacar otro horno Y vamos a buscar En una mina algo No sé Vamos a buscar en una mina Qué carna Me ha dicho otra vez Maldita sea Vamos a seguir limpiando esto Por Dios Qué pena campeón Tengo que quitarte tu piedra Ah mi cara Muy bien Vamos a ver Entra 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 Dame toda la mano Ya muy bien Eh ¿Qué más me llevo de acá? Lleguémonos los libros El weed No sé Qué más podemos asaltarle Por Dios El botón podría ser una idea La escalera Pero no me van a dar la escalera Ay sí Sí me la dieron Bueno Quítate Ay perdón Perdón Pero es que necesitaba esto Voy a robarle las escaleras Y vos qué No te pones muy alerta No tienes otras opciones Más pro Por Dios Amarrado A ver Tú qué me dices Me das 10 de gravel Y una No 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 Un momento No No me corran No me corran ¿Por qué me corren? No Bueno Vamos a volver a hacer Nuevamente Otro crafting Porque como pueden ver Dejo crafting Regados por todos lados Por Dios O sea no No puede ser más Por Dios Muy bien Muy bien Tiago Vamos Vamos Tú puedes Tiago Un nuevo horno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y colegamos la carnecita Y la madera Porque tengo claro Que sí tengo harta madera Para gastar Y chicos Vamos a salir de acá Quiero ir a explorar A qué más hay Hacia allá No sé Tengo ganas de De aventurarme más En el mapa Ya sabemos que la aldea Q3 es esta Bueno Volvamos a poner El waypoint Por lo que actualice Aldea Q3 Muy bien Ok No Este color no me gusta Me gusta este verde Muy bien Ahí tenemos El waypoint De aldea Q3 Muy bien Vamos a ver Cómo va mi Mi comida Perfecto Ay qué delicia Pollo cocinado Muy bien No sé chicos Yo quiero dormir hoy Pero vamos a dormir hoy En la iglesia ¿Por qué? Porque si no duermo En la iglesia No me van a dejar dormir O sea No voy a poder dormir Va a ser imposible dormir Va a ser totalmente imposible Con estos aldeanos Que no sé Les gusta observarme Mientras duermo Uy 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 Dejemos todo Ustedes tienen Otra vez van a ser O sea A esta hora O sea Primero que se acuestan Como a las 6 de la tarde O sea Tienen horario Yo no sé De niño de 3 años Tienen horario de niño 3 años Y fuera de eso Son unos amarrados Que no venden nada Pueden estarse muriendo Y muriéndose de hambre Y si no les das lo que quieres No te lo dan O sea Que se mueran Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien aldeanos Eh ¿Qué más le vamos a hacer A estos pobres aldeanos? Para que Campeones Necesito la siguiente Eh Les voy a dejar el crafting Les voy a dejar el horno Cuidándolo Porque si Ese horno Llega a desaparecer Y te rompo las peles No mentiras No Pero ok Vamos a sacar Bueno ya comí Necesito Oh por dios Vamos a coger más bien con esto Y vamos a hacer pancito Que me late Que ese sonido Que suena afuera Es que están comiendo aldeanos Oh por dios En que momento Oye un gatito Un gatito Vamos a comer pancito Vamos a comer pancito Vamos a comer pancito Tiago Come pancito Otro pancito Y vamos a dejar todo Uy 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 Todo menos la puerta cerrada Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a dejar todo Y nos vamos a volver a hacer una espada Ey ey Calma Y yo no confío en esta gente Así que me acostaré a dormir Muy bien Se estaba parando en mi cara Si lo vieron Te vi Te vi Pero bueno chicos Nos vamos a despedir De este capítulo Que fue muy corto En si es otra prueba Del adventure pack mod 2 De la beta Dice que 2 Adventure pack mod 3 Ay un gatito Yo quiero un gato Pero igual al mío La beta Adventure pack mod 3 Chicos Entonces mientras es beta No podemos explorar O hacer muchas cosas Quiero que ustedes me digan Si nos vamos de esta aldea Si de verdad Continuamos con la casa de allá Quiero que ustedes me digan Todo O sea si quieren que esto Sea más heavy Y más agresivo Pues nos vamos de ahí Y nos vamos a explorar Por otros lados Baby el cerdo ha renacido Por dios Entonces ustedes Díganme que es lo que quieren Que les gustaría ver Me encantaría Contar con la opinión De ustedes Para el próximo capítulo Que ya saben Que si llegan 600 likes Lo más probable Es que lo grabe Pues es que cada vez Que llega 600 likes Grabamos el Oh my god Ya tranquila Calmate campeón No voy a gritar más Si todo el capítulo Durmió Eh gente Chao gente Bueno en fin Ahora si me despido chicos Gracias por haber visto El capítulo del día de hoy Eh pues ya saben Soy Tiago Y no se Tiago Con T Con T No soy Diego Ni Jorge Ni Pericles Ni Diago Ni Diego No Tiago Tiago Oh por dios Tiago no Tiago Madafacas Entonces mis 60 mil Madafacas Los llevo en el corazón Gracias por haber visto El video del día de hoy Y pues nos vemos Hasta la próxima señores Voy a tratar de en el siguiente pack Lograr solucionar el problema Del Smart Moving Y del Damage Indicator Entonces Chao chicos Un abrazo Y hasta la próxima